¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Buenas a todos, aquí Killer y estamos en un mapa de Hellmoth llamado Hellresort y ya está viendo un poquitín y digo, esto lo tengo que convertir con vosotros porque... si os gusta la cosa de miedo, este mapa está que atacada para pasar miedo así que... vamos lío si, muy bonito todo vamos, que no pasa ya Press to restart vale, ya te le he pulsado, es así bueno, vamos lío, ¿no? no, 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 no no, no, no eh, juega nada más que a llevar todo diez segundos, lo he visto un poquitín y digo, bueno esto es mejor lo guardo para vosotros que lo veáis porque aquí me hace la pena un huevo ¡Coño! ya va, aquí, por aquí ¡Pues! ¡Coño! no me lo he insultado fácilmente, pero... ¡No! aaaah, sí, tengo... el pico de minecraft jaja estoy ahogado en que hay que haber puesto caña unas duchas que pasa lo que voy a hacer antes de seguir porque se que voy a ver voy a subir esto un poquitín el gamma el brillo porque se que lo voy a ver un poquitín creo que esto es al máximo ¿no? para todo el máximo porque apoya no sale el tema del brillo ¿no? ajota el de ver el brillo no me deja bueno bueno ya está no se quedará todo bien bueno vamos a ir una, 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 dos vamos a ver esta coño cabrones nada tiene que estar vacía eh, no creo no tiene nada joder que psuto más tonto más tonto uy, uy uy tengo miedo tengo miedito Joder Joder Puta mierda ¿Y de qué me ha pasado? Uy Uf, estuvo grande, es mi primer por aquí ¿Qué te pasa? Buen hombre Voy a tocarme más grande Buena mierda crudo Oye Uy Pladu, pladu, rompe el pladu Tengo miedo Tengo miedo Bueno Por donde me metí, por aquí Eh Joder, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Coño Se ha abierto Pero vamos a... Ah, va Esto Aquí está yo ya Ah, sí Ah, es que... vale Es que he abierto eso Vale, 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 vale Y tampoco me voy a abrir, ¿no? Tampoco Por aquí, ¿no? Cabrón Cabrón de di... Ojo puto Ah Ya tú, ya no... ya... 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 ya tú oigo la cosa de que me paro tú ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cabrón de di... Yo no sé tanto inglés Hola Lo estoy mirando ¿Y ese símbolo? Señora rara Tengo caquita Tengo caquita Tengo caquita ¿Y cómo abro eso? Me he estado a trabar cabrón Ah, mira David Flower David Flower Then how will you finish your first family Family Pues... Tengo casi un boludo arriba Lo mismo No me ha cargado las torturas Tengo que irse a un tonto El Parguela Como dice mi novia El Parguela Eeeeh Jeh David Flower La flor diabólica Oh no La flor del diablo A ver si Un Dos Ah, que tengo Ah Que que me falta algo ¿O qué? Bueno ¿Y qué tengo en casa? ¿Eh? Tengo en casa Mejor es que me falta ahora algo Si hay otro lado ¿Qué me queda? Con la psicofonía Está rara No grita Que me falta ¿Qué me falta entonces? ¿Qué pasa? Ya no me sale, la madre que te parió ¡Coño! ¡Muy bonito todo, pero ¿qué hago? No puedo activar el modo vuelo para pasarme eso ¡Qué coraje! Y tampoco me ha salido ningún error de este tema Mira, si hay un... No sé, no tengo ni puto idea de cómo va Si soy yo, lo sé Ya, mirad que pasámoslo así, lo siento mucho Me hemos jodido algún script y ahora no funciona bien ¡Hostia! ¡Ay, coño! ¡Puta madre, es un... Tío, qué pío se me ha ido ¡Puta madre, es un... ¡Puta madre, es un... ¡Puta madre, es un... ¡Puta madre, es un... ¡Joder, es un... Un lado, tía ¡Gracias! ¡Gracias! Si te digo la verdad no tengo ni idea de que tengo que buscar No sé si esto va por puro placer De que te den susto Porque vamos ¡Ah! Que no se pueden romper Mira esto que cosa Se ha muerto Ueeeeee Ay... Ay... Coño Cuadro malo, cuadro malo Cuadro malo ¿Eh? ¿Eh? Ah, si yo Joder, esta gente peña Hay que como toda la peña, eh Espérate, vamos a ver que hay por aquí antes ¡Ay! 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 Y la que hago Yata Yata Troque hay Creo que lo que tenía que hacer era quitar toda la cruza de los... de eso, ¿no? Bueno Bueno, pues no sé Lo mismo era, nada más que quitar que ha rampado las cruzas, pero... Tampoco me he parado la E, de verdad Cargamos las me las he cargado todas Vamos, eso está claro No me supiré, no me supiré Bueno, tal vez será para apagar esos asustos Bueno, pues vamos a hacer aquí el vídeo, chicos ¡Ah, no! ¿Qué se ha abierto esto? Uy, qué tonto, qué paquete suave Qué paquete... ¡Ustia! La madre que... ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Que me he pillado! ¡Que me he pillado! ¡Ve tú! ¡Ah! 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 Lo he pasado con trucos, pero me lo he pasado... ¡Uuuuuh! ¡Tienes por jugar! ¡Ah! 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 Pues ya... Ya llego un poco tarde Vale, que yo quiero pasar Voy a pasar Quiero salir de aquí Minecraft, 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 Minecraft ¡Qué wey! Vamos a Minecraft Uy, se ha muerto Bueno, chicos, pues aquí dejamos nuestro mapa de Hell of the Sword Espero que os haya gustado y... Y... Ya que se ha muerto, pues que lo hacemos, ¿eh? A... ¡A tu luego! ¡Ah, Icon! ¡A tu luego! ¡A tu luego! ¡A tu luego! ¡A tu luego! ¡A tu luego!